La Garufa La vida es así ¿Qué le vas a hacer? No quiero tener más penas Por culpa de una mujer Ya no me importa Que te hagas bataclana Ni que me digas Que tu amor es un biché Ni que me abatas Cuando vengas de mañana Es un amigo Y hay que seguirle el tren Olvídate por completo Que he existido Y si la farra Te lleva al cabaret Si allí me encuentras Piénsalo siempre Que no te puedo ver No te quiero más Como te quería Saber yo dónde estará El meteón que tenía Mi felicidad Ya ha vuelto a nacer Que tranquila estoy ahora Que no volveré a querer Vos mi hijita Vos mi hijita Vas siguiendo un mal camino Que a la larga Marcaré tu perdición Que en mal anda Malacaba y tu destino Torturará tu pobre corazón Algún día lloraré Por tus amores Por tus amores Y hoy el tío Depreciaste sin pensar En este amigo En este amigo Que te quería Y que no te quiere Y que no te quiere más Que tranquila estoy ahora Y que no volveré a querer No te quiero más No te quiero más No te quiero más